Hola, soy Cristina Cruz, parro, mi vocación es laica, soy una laica comprometida, como dicen por ahí. En la iglesia, aparte de la vida religiosa o de la vida matrimonial, existe una parte como nosotros, que somos laicos, que estamos consagrados a vivir el cristianismo de manera profunda y seria. No es una vocación fácil de descubrir como tal, pero lo es. No es lo mismo una persona que se queda sola porque no encontró una pareja o no entró a la religión por algo que no le gustó, sino porque verdaderamente es un llamado de Dios. Y es un llamado de Dios a servir a la iglesia en esta libertad que te va a no tener un compromiso familiar o con una cuestión religiosa, pero sí amando al hermano y llevando el mensaje del Señor. Es un poco difícil en el sentido de que no somos muy atendidos, siempre se piensa, o religioso o matrimonio. Y no, existimos también nosotros. Y somos, puedo hablar por las personas que están en las mismas circunstancias, somos personas muy felices. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que el Señor nos ha pedido y para eso nacimos. Ese es un signo de que es nuestra vocación. Cuando uno está contento, y uno está contento en el Señor, a pesar de las dificultades. Entonces, no te desanimes si esa es tu vocación, si es tu llamado. Es más difícil de descubrir, sí, pero siempre habrá quien te llueve, un sacerdote, una religiosa. No te apures. El Señor te llama a esto, lo vas a entender. ¡Gracias!